Más información, más sobre inseguridad. Hablábamos hoy de dos importantes robos en comercios muy cercanos de nuestra ciudad. Vamos a hablar y agradecemos la atención de Antonella, propietaria de otro de los comercios que sufrieron hechos delictivos en las últimas horas. Antonella, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Antonella, bueno, contanos qué fue lo que pasó en el caso de ustedes. ¿Dónde está ubicado el negocio y qué fue lo que se llevaron? Andrés, estamos en Juana Manso, Juana Manso y Dorosteada. El sábado por la noche, bueno, nosotros nos dimos cuenta el lunes, ¿no? Cuando vinimos, que se ven todas las herramientas de mano, de las 6 a la 24, las T, los tubos del 6 al 32, soldadora, atornizador, el inalámbrico, taladro, motoguadaña, cobre, motores que eran de clientes, que eso es un tema, porque ayer vino uno de Colonia Seré y nos encontramos con que el motor no estaba, así que eso es otra complicación más, ¿no? Que lo suma. Qué bárbaro. Digo, por la cantidad de herramientas, lo decíamos hoy, porque ahí nomás cerquita robaron en otro lugar. Sí. Digo, acá no actuó una sola persona, ni es alguien que al pasar se llevó un par de cosas, es una cantidad enorme lo que se llevaron. Eso es lo que pensamos, Andrés, un montón de cosas. Más que nada, ¿viste? Los motores son muy pesados, se llevaron alrededor de 5, las tuba deñas muy grandes, el cobre, todo, son un montón de cosas, ¿viste? Y más que nada, lo que yo, aprovechando los medios de comunicación y todo lo demás, le quería informarle a la gente que, en nuestro caso, el local nosotros pensábamos que era muy seguro, porque tenemos cortinas y en el patio tenemos rejas. Y sin embargo, entraron igual, rompieron el candado y se metieron en la propiedad, digamos. Claro. ¿Cámaras de seguridad hay en el local, en la zona? Cámaras, sí, hay, estamos trabajando con eso, con los chicos de la EDI y la policía, que la verdad que está por todo día. Bien. Antonella, esto fue, digamos, en el transcurso del fin de semana, desde el sábado que ustedes cierran hasta el lunes que vuelven a abrir, ¿ahí tuvo que haber pasado esto? Sí, Andrés, ¿sabés por qué te digo que fue el sábado? Porque yo el domingo vine acá al local y yo vi que el tablero estaba vacío, pero pensé que Germán, mi marido, se había llevado las cosas para casa, porque él siempre está haciendo algo, ¿viste? Entonces pensé que se había llevado las herramientas. Agarré una cosita que necesitaba y me fui. No, cuestión que cuando vinimos el lunes me dice, ¿gordi, dónde están las herramientas? ¿Cómo que dónde están? ¿No te las llevaste vos? Empezamos a buscar las cosas, abrimos el patio y estaba abierto. Entraron por el patio directamente. Por el patio. No te las llevan, que es costosísimo, sino además el impedimento para trabajar. Hoy no tienen herramientas. Claro, eso es lo que pasa. Gracias a ti, a la gente, porque la verdad que han venido un montón, ofrecemos todo tipo de herramientas. Hoy estamos trabajando gracias a que el cliente, te digo, vino, la familia nos trajo todo lo que necesitábamos, así que, bueno, de todas las cosas, de todas las cosas. Bueno, radicaron la denuncia, están trabajando con la policía. Digo, ¿es la primera vez que les toca pasar por una situación así? Es la primera vez, es la primera vez, Andrés, es la primera vez. Y hoy es como, ayer, cuando anduvimos participando, estuvimos en las denuncias, estuvimos, bueno, a full, y hoy es como un sentimiento raro. Es como que se entró en la propiedad y es rarísimo el sentimiento que tenemos. Pero siempre diciéndote para adelante y trabajando, que eso en familia es lo importante. Lamentamos profundamente la situación. Volvemos a hablar de esto, ¿no? Son dos robos importantes, comerciantes, que se rompen el alma para tener lo que tienen, porque, digo, sabemos lo que significa hoy comprar herramientas, mantener un comercio abierto, tratar de sobrellevar todo tipo de situación, y que de la noche a la mañana venga alguien y así, porque sí se lleve lo que es tuyo. Es terrible. Es terrible, porque no lo podemos creer. Es terrible. Ojalá puedan recuperar lo que es de ustedes, lo que es de sus clientes. Ojalá la gente no compre herramientas baratas, porque suelen ser producto de este tipo de hechos. Es que por eso se preguntan cosas, André, porque hay quien que compra. Y también, ¿viste? Es así. Totalmente. Bueno, y ojalá también empecemos, y lo venimos diciendo ya hace algunos días, esto de que si sabemos quién fue, si dudamos quién fue, podamos avisarle a ustedes, a los medios, a la policía, a alguien como para... No, porque no saben cómo actuar. Sí, sí. Antonella, muchas gracias y estamos a disposición. André, gracias a ustedes. Abrazo enorme. Bueno, Antonella es propietaria de este comercio, Bobinados Rossi, allí en Gorostiaga y Juana Manso. Se llevaron todo, todo. Cinco motores, motoguadañas, herramientas de mano, cantidad de herramientas de mano. Rompieron, porque el negocio tiene todos los sistemas de seguridad que se pueden tener en un comercio para evitar los delincuentes, pero los delincuentes son inevitables, roban todo el tiempo, no les importa nada. Y siempre hay alguien que compra, porque digo, esto a algún lado tiene que ir. Por eso el pedido es que no compren. Si alguien está ofreciendo herramientas económicas, avisen a los propietarios, a la policía, a los medios. Tenemos que rodear a los delincuentes, tenemos que entre todos y como comunidad defendernos. No son tantos, hacen mucho daño. Gracias. 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 Gracias.